No tengo novia, y mi misión será ponerme mamadísimo para conquistar a todas ellas Ey, Agüita, ¿qué estás haciendo? No mires a mi novia ¡Envía! ¿Qué dices, Tim? ¿Derrotaste a su novio primero? Sí, Agüita, mira esto ¿Imposible? Mirá, mirá, me voy a pegar con él, toma, 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 no quiero salir de acá ¿Qué? Es verdad, es su novia Sí, Agüita, es mi novia, y ahora aléjate de acá, perdedor, ni la mires No es posible, y lo peor de todo es que yo no tengo ni una sola novia Ey, Agüita, yo te puedo enseñar a conseguir a tu primera novia ¿Puedes ayudarme, Chisi? Oh, claro, Agüita, ven conmigo, mira, te voy a explicar cómo tener una novia Primero, tienes que beber mucha Coca-Cola, ¿así? ¿Mucha Coca-Cola? No sé si eso tiene sentido, pero está bien ¡Mira, estoy ganando energía! Exactamente, Agüita, con esa energía nos vamos a poner mamadísimo Ven conmigo, tienes que levantar esta pesa de aquí ¿Levantar esta pesa? ¿Estás seguro de que voy a poder? Pero claro que sí, Agüita, vamos Ok, ok, vale, lo voy a conseguir, eso es Y mirad, estoy consumiendo mi energía Y estoy ganando 4 con 8 de fuerza Cada vez que hago este deporte Oh, perfecto, Agüita, ya es suficiente, amigo ¿Ya es suficiente? ¿Ya puedo conseguir novia? Obvio que sí, sígueme No esperaba que fuese tan sencillo Ok, Agüita, ahora lo que tienes que hacer es madriarte al novio de esta chica Y la podrás ¿Tan fácil? Pues vamos allá Eso es, tengo 157 de fuerza Este de aquí es su novio, es bellísimo ¡Toma, adiós! Mirad, y ahora consigo corazones Oh, me alegro por ti, Agüitas Conseguí a tu primera novia ¡Vamos! Ya tengo mi primera novia Y no solo eso Mirad lo que me sale a la derecha Parece ser que he completado una misión Y por esta misión me dan corazones Y gemas ¡Qué locura! ¡Wiii! Pero espera un momento, también me lleva ¿Hacia un huevo? ¿Hay mascotas? ¡Apártate, perdedor! ¿Qué? Que yo voy a abrir el huevo olímpico ¡Wiii! ¿Qué está abriendo el huevo olímpico de nivel 3? Que es el más caro de todos ¡500 corazones! ¡Ay, me tocó una tortuga horrible! Pero tranquilo Tengo tantos corazones que me sobran Y yo solo tengo 7 corazones Aunque lo intente abrir ¡No tengo dinero suficiente! ¡Ah! Por lo que lo único que puedo hacer Es abrir el huevo de nivel 1 Y al abrirlo A ver que me toca ¡Wiii! ¡Me mató todo un elefante épico! Y con esto ahora me lo puedo equipar Y me da por 3 con 10 Cada vez que hago algo de deporte Nos lo equipamos Y no solo esto Sino que además hemos completado una misión Que me da 3 corazones ¡Felicidades Agüita! ¡Lo estás haciendo increíble! ¡Muchas gracias Chelsea! Pero esto no acaba aquí ¿Cuál de todas estas es tu novia? Pues es mi hermosa Lisa Es muy preciosa ¿Ah, sí? ¡Pues te lo voy a robar Chelsea! ¡No lo hagas Agüita! ¡Me vas a traicionar! ¡Ah, es que es mi siguiente objetivo! Mi objetivo es conquistar a todas ellas Como he dicho ¡Ay, qué decís perdedor! Nunca vas a poder conquistar a mi novia Ángela Toma amor, seguí comiendo pizza conmigo ¿Qué está diciendo? Pues obviamente que lo voy a conseguir Y ahora voy a continuar con la de Chelsea ¿Ah, sí? Pues yo me voy a poner mamadísimo Para que no lo puedas conseguir Agüita ¡Esto ya lo veremos! Mirar, ahora tengo 400 de energía Y con esta energía Puedo venir por acá Y hacer deporte Ah, mirar, puedo pasar al nivel fácil Y gano 44 de fuerza Porque en el nivel normal Gano solamente 14 Dios, hay mucha diferencia Pero claro, pierdo mucha más energía No sé si llega a merecer la pena Ya con este gano 93 Y en dificultad extrema ¡Wow! ¡357! Pero claro, pierdo mucha energía Voy a usar este de aquí Que solamente pierdo 10 A ver ¡Wow! ¡Qué locura! Y ahora me voy a ir a uno menor Como por ejemplo este de aquí Puedo hacer doble Eso es Y ahora ya tengo casi mil de energía Hago un poco más ¡Y vamos! ¡Venga, ya he conseguido mil! Y mirar, Chissi, todavía tiene novio ¡Ah, ya me ha pasado! Bueno, me da igual, me da igual Mira esto de aquí, Chissi ¡No lo hagas, Agüita! Sí, lo voy a hacer Mira esto ¡Oh, voy a derrotar a su novio! ¿Qué? Pensaba que eras tú su novio ¡Mira, Pum! Y con esto gano 5 corazones ¡Oh, me ha robado a mi novia! ¿Cómo que yo no soy su novio? ¡Pues claro que no! Su novia es otro, Chissi Pero no solo eso ¡Ja, ja, ja, ja! Me he dado cuenta de que cada vez que derroto A los novios De estas chicas Consigo corazones Con estos corazones podemos abrir huevos Y no solo eso Parece ser que hay un mundo con muchas machecas Cuesta 15.000 corazones Lo cual es una locura Es demasiado dinero O mejor dicho, demasiados corazones Pero ahora lo que voy a hacer va a ser abrir dos huevos más Ya que tengo 10 corazones Vamos allá Consigo un perro bueno No está mal Y con este otro consigo... ¡Ey! Un conejo Que es dificultad Que es de rareza rara Ahora me equipo a los dos ¡Eso es! Ya técnicamente al hacer deporte Mirar cuánto hago ahora Hago 32 con el nivel más bajo Pero pongamos que gano mucha más energía Como por ejemplo 300 Vamos a ver cuánto gano ahora Dificultad extrema ¡Ey! ¡Dios! He ganado 783 Con solo un ejercicio ¡Qué locura! Y es por un momento ¿Tiendo de energía? Ahora voy a comprar una nueva comida Que me hará tener más energía ¿Qué? Mirar lo que está haciendo Chissi ¿Cómo que una nueva comida que... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es una dona! Claro que sí Agüita Esta es una dona Y con esto me pondré mucho más mamado ¿Pero qué estás diciendo Chissi? Solamente tiene 73 de fuerza ahora Claro Pero con la energía que me dará esta dona Ganaré muchísima más fuerza Agüita Mira Me da 36 cada vez que me como una ¿Yo qué? ¡Gano solamente 12! No, no, no ¿Cuánto cuesta la dona? ¿Qué? ¡Cuesta 2000 de fuerza! No, no, no Esto lo consigo yo súper rápido Ya lo veréis Vengo por acá Eso es Entreno en dificultad Difícil Y ahora sí Tengo lo suficiente Ahora puedo venir por acá Y desbloquear la dona Mirar, yo también tengo una dona Ja, ja, ja ¿Te la creíste Chissi? Da igual Nunca me vas a superar Agüita Ya verás como sí Mirar cuánta energía estoy ganando ahora Es una completa locura Me estoy dando cuenta que también tengo regalos Y no solamente eso Sino que además arriba Tengo ruletas Vamos a ver lo que nos toca en la ruleta Vamos, 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 vamos Eso es A ver qué me toca ¿Y me toca qué? Una poción de por dos de suerte Venga, venga Otra poción, otra poción O fuerza, por favor 300 de energía Y algo más, algo más Me dan corazones Y lo que quiero conseguir ahora mismo es esta mascota Pero solamente hay un 1,5k ¡He cambiado la ruleta! No me pueden tocar cosas completamente distintas Vamos allá Le damos y me toca ¿Qué es esto? ¿Una poción de brillo? No sé para qué es esto Pero lo vamos a usar Eso es Lo usamos Y también vamos a usar la poción de suerte Duran 30 minutos cada una Wow Estos regalos son increíbles ¿Regalos? Así es verdad Que tengo regalos y no los he abierto A ver cuántos regalos tengo Dios, tengo muchos regalos Regalo de fuerza Mirad esto, qué locura Ahora, ahora, lo voy a conseguir todo Corazones, energía Vamos, vamos, más fuerza Más pociones, eh Una mascota legendaria Y tengo otra mascota más Que es esta de aquí Y en nada conseguir otra poción A ver cuánto me da la nueva mascota Me da por 4,20 Y es bastante más Que mi elefante Y esta otra 10,40 Que es muchísimo más Que mi mascota épica El resto no da nada Me equipo las mejores Y mirad qué locura mis mascotas Ahora con la energía Aquí gané Si me pongo aquí a hacer deporte Por ejemplo este deporte de aquí Y me pongo en extremo Va a ser cuánto ganamos ¡Gano 2,000! ¡Qué locura! Dios, Dios, Dios Ya tengo 7,000 de fuerza Y en nada voy a superar los 10,000 ¡Vamos allá! Y mirad ya Tengo 20,000 de fuerza Seguro que ya podré superar a Dib Ay, yo estoy cansado de este mundo La verdad que me cansé de mi novia Mejor me voy al nuevo mundo Y me voy a conseguir una nueva novia Mucho mejor ¿Qué estás diciendo Dib? Pero si tu novia es increíble Ay, pero yo me aburrí de ella, Agüita Mejor me voy al nuevo mundo Dice que hay chicas muy lindas allá Pero tampoco podrás acceder Cuesta 15,000 corazones Que es una burrada Ay, ¿te pensás que no tengo 15,000 corazones? Tengo 21,000, Agüita ¿Cómo tienes tantos corazones? ¿Por qué no soy un perdedor como vos Y puedo estar con la chica que yo quiera? Chao, Agüita Me voy ¡Oh, ¿qué? ¡No! ¡Mirad lo que me ha dicho! No, no, no Tengo que entrenar lo suficiente Para poder conquistar a Ángela Y finalmente Pasar al siguiente mundo Ay, dudo mucho, Agüita Venga a este mundo Voy a ser el rey de este mundo Y voy a conquistar a todas las chicas Y mirar a quien ya me puedo enfrentar Me puedo enfrentar al novio de Dela Que literalmente su novio Solamente tiene 6,200 de fuerza Pues vamos allá ¿Qué? Dios, se ve super fuerte No, no, no Que me gana, que me gana Que me gana No, no, no Venga, le damos, le damos, le damos ¡Garamos! Y con esto conseguimos 25 corazones Bueno, creo que ya me puedo conseguir a la princesa ¿Cómo? Sí, sí ¿Que tiene 71,000 de fuerza? Pues claro, Agüita Te dije que yo soy mejor que tú Y que yo conseguiría todas las minitas de aquí ¡No, no, no! ¡No es posible! Pues lo voy a conseguir yo antes Volver a luchar contra el novio de esta Vengo, 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 vengo Así consigo más corazones Me enfrento bastante más Eso es Vengo, 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 vengo Y luego nos dirigimos hacia los huevos Para conseguir mejores mascotas Ah, no, estos huevos de aquí no los puedo abrir Que cuestan 500 Estos de aquí sí Los abrimos Y nos toca un pingüino épico Venga, vamos, vamos Otro más, otro más, otro más ¡Otro pingüino épico! ¡Qué locura! Me han tocado dos mascotas increíbles Mirad, los pingüinos épicos dan 5,20 Más que el dragón legendario Una completa locura Y creo que puedo conseguir un alimento mucho mejor Mirad, este de aquí cuesta 10,000 Pero el café cuesta 50,000 Bueno, este de aquí ya lo puedo comprar Y ahora tengo un pan Con el que gano 60 de energía por cada segundo Mirad, ahí está Chissi Que ya ha conseguido ligarse a la princesa ¿No te vas a enterar, Chissi? No voy a ligar a Ángela mucho antes que tú Sigue creyendo eso, agüita Porque yo tendré a Ángela No, no, no Lo voy a conseguir yo antes Espera un momento ¿Qué es eso aquí? ¡Es un regalo! ¡Qué locura mirar esto! ¡Me he tenido más corazones! ¡Ah! Me daba un 40% más de corazones Tendría que haber conseguido muchos corazones Para que me dieran más Y ahora gano demasiada energía Y ahora tengo una pequeña curiosidad Si os fijáis anteriormente Cuando completamos alguna misión Como esta que tenemos aquí arriba Que vamos a completar ahora Mirad, al abrir este huevo Desbloqueamos misiones Y nos dan estas gemas de aquí La cuestión es ¿Para qué son estas gemas? Pues me he fijado Que abajo a la izquierda Tenemos regalos de chica Y parece ser que estos regalos Son estas gemas de aquí Que son potenciadores extra Si os fijáis Las esmeraldas Me dan más 5% de suerte Nos equipamos una Y ahora tendremos mucha más suerte Tenemos este otro de aquí Que no tengo ni idea De lo que me da Y también tenemos gemas de energía Que nos dan un 5% más de energía Y perlas de poder Me puedo equipar estas dos De hecho también Y ahora mirad Que gano 66 Creo que antes ganaba como 60 Que la verdad Tiene bastante sentido Y me he dado cuenta Que mirad Hay muchas más máquinas Para hacer deporte Mirad, qué locura Con esto puedo hacer muchísimo deporte Mirad, utilizamos la nivel extremo Y gano 1300 Vamos a probar este otro de aquí A las cero abdominales Gano 2630 Pues la verdad Esto es bastante más Y si utilizamos este de aquí Vamos a comprobarlo Gano 329 Pero claro Es mucho más rápido Así que cuál llega a ser realmente más rentable Vamos a probar este otro Gano 2630 Y en este también gano No Gano 1300 Por lo que yo personalmente creo Que el mejor deporte Son estas pesas de aquí Espera un momento Aquí hay otra pesa más Hay otro deporte Vamos a comprobar A ver qué hace este 2630 también Pero claro Tenemos que esperar mucho tiempo Así que estos dos Llegan a ser realmente iguales Ganamos mucha fuerza Eso es Y después de haber entrenado Durante bastante tiempo He conseguido 60.000 de fuerza Y ahora ya puedo venir por aquí Y yo creo que puedo ganar A la princesa Al novio de la princesa Venga, vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Me está ganando? ¿Me está ganando? No No, no, no Venga, venga Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Eso es, eso es ¿Qué? Le gané Pensaba que me iba a ganar La verdad es que fui un poco apurado Porque el novio de la princesa Tenía 63.000 de fuerza Yo tengo 60.000 Mirar, ahí está Chissi Seguro que ahora tengo más fuerza que él ¿Qué? Espera un momento Tengo 85.000 Y además, mirar Ya tiene el café Tengo que conseguir el café como sea Así que vamos a agarrar el café Eso es Que cuesta 50.000 de fuerza Mirar la pizza que tenía Diff Está a 250.000 ¡Qué locura! Oh, me he gastado demasiada fuerza Espero que esto me salga rentable De que nuestro objetivo No deja de ser Conseguir a Ángela Y lo peor de todo es que he perdido toda mi fuerza Al comprar este café Si ahora quisiera enfrentarme a la princesa Mirar esto No lo conseguiría Por mucho que lo intente ¡Pierdo! Así que tengo que volver a ganar Toda la fuerza Me he puesto muy delgado de nuevo Y espera un momento ¿Qué es eso de ahí? Bet, fusión ¿Puedo fusionar mascotas? A ver, voy a seleccionar Este de aquí El conejo Selecciono los dos Y tenemos 40% de probabilidades Que aparezca ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y lo conseguimos! ¡Sí! Lo hemos logrado Y adentro de mascotas Tenemos a un conejo mejorado ¿Qué es este de aquí? Ah, pero sigue sin ser mejor Que el resto de mis mascotas Sería una locura conseguir un pingüino más Para poder fusionarlos Y tener una mayor probabilidad ¡Permiso, perdedor! ¡Que voy a fusionar A mis mascotas! ¿Cómo que vas a fusionar? Pero tú no estabas En el otro mundo Sí, pero necesito fusionar mascotas Para poder ligarme a las más bonitas Del otro mundo ¿Qué? Y allá no está esta máquina Así que la voy a utilizar acá ¿Qué? ¿Qué son esas mascotas? ¿Son como triple animal? ¿Qué locura es esa? Ay, Agüita Esto no es nada Estas mascotas Hacen 37% más ¿Qué? ¿37? Pero si la mía mejor Hace solamente 10 con 40 Y encima es por cada una Que hace 37 Bueno, qué locura Voy a poder fusionar acá Algunas mascotas A ver Esta de 19 Y... ¡Para! No, no, no Tengo que conseguir mejores mascotas Quiero todas mis mascotas shiny Oh, mira esto, Agüita Mira mi nueva mascota ¿Qué? Es shiny, mira ¡Qué locura! ¿Pero qué mascota es esa? Ay, sí, Agüita Hace 40% mal Esta mascota Es una locura Es una mascota que por suerte Nunca vas a perder Porque sos un perdedor ¡Me están diciendo perdedor! ¡Se va a enterar! Voy a conseguir más fuerza que nadie ¿Qué? Sí, sí tiene 170 ¡No! ¡No es posible! Está mucho más cerca que yo De conseguir a Ángela ¡No, no, no! ¡Se ha quedado ahí todo el rato entrenando! Tiene 180.000 de fuerza Y yo solamente tengo 10.000 Así que tengo que ponerme a entrenar como un loco Por lo que me puse a entrenar Durante mucho rato Hasta que finalmente Ya he conseguido 252.000 de fuerza Y ahora yo puedo regresar Y mirad La princesa vuelve a ser mía ¡Ven aquí! Ahí tienes ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Toma, toma, toma! Voy a ganar muchísimos corazones Y todo esto para poder conseguir una mascota mucho mejor Ahora con todos estos corazones Puedo regresar al huevo de 50 Y tratar de desbloquear otro pingüino ¿Qué? No me está tocando el pingüino Bueno, no pasa nada Venga, 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 venga Quiero el pingüino, quiero el pingüino Que no, quiero un zorro No, me toca un cerdo ¿Me está tocando un zorro de nuevo? ¡Ah! ¡El pingüino, vamos! ¿Y ahora con esto? Puedo venir por acá Me desequipo primeramente los pingüinos Y ahora ya puedo agarrarlos a los tres Y tengo un 60% de probabilidades Venga, venga, dime que sí, dime que sí ¡Venga, venga! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! He perdido los pingüinos Ahora yo tengo mascotas con menos fuerza ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo vas a perder a tus mascotas así, Agüita? ¡Ja, ja, ja! No tuviste que haber apostado tus mascotas Tuviste que haber tenido más pingüinos para apostarlas Y ahora te quedaste sin tus mejores mascotas ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No es posible! ¡Ay! La verdad que ya se me hizo súper aburrido este mundo Mejor me vuelvo a mi mundo Que hay mejores mascotas ¡Ah! ¡No es posible! Se está riendo de mí ¡Te vas a enterar, Dave! Voy a conseguir Muchos más corazones Eso es ¡Vamos, princesa! Hasta que mirar Ya he conseguido mil quinientos corazones Ahora puedo abrir el huevo más fuerte de todos ¿Qué es este de aquí? Dime que tengo suerte Dime que tengo suerte ¡Oh! Me he tocado un pingüino Bueno, no está mal Me toca algo mejor ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Otro pingüino? ¡Venga, venga, venga! ¡Algo mejor! ¡Venga, venga, por favor! ¡Ah! ¡Una tortuga! Vamos a ver ¿Cuánto hace cada uno? 5,60 el pingüino este verde ¿Y la tortuga? ¿4,40? Bueno, no pasa nada Más o menos estoy compensado Los pingüinos anteriores con estos pingüinos El lado bueno es que ya tengo 252.000 de fuerza Por lo que puedo venir por acá Y comprar la pizza Que me da 90 de energía Y ahora al colocármela debería de ganar bastante más Ya que tengo potenciadores Así que la como 118 ¡Qué locura! Mirad, tenemos a la derecha una misión Presiona a Lisa 5 veces ¿Lisas está aquí? ¡Ah, facilísimo! ¡Mirad, qué fácil! Literalmente con los 2.900 de fuerza que tengo Lo puedo conseguir Y son un total de 5 veces Seguro que si completo esta misión Me darán algún premio increíble Me faltan dos más Y la última Y desbloqueamos la misión Vamos a ver qué nos dan Un nuevo regalo A ver qué da este regalo Oh, más 5% de velocidad Pues me voy a quitar No, el de energía Así que es bueno Me voy a quitar este de aquí Y me voy a poner este Y me voy a poner este otro Ahora técnicamente corro un poquitín más rápido Bueno, tampoco es que se nota mucho Y ahora tengo que impresionar a Adela Otras 5 veces Pero para poder conseguir esto Necesito más fuerza Así que gano mucha energía ¡Eso es! Y ahora con esto Entreno súper fuerte Aunque me estoy dando cuenta De que me estoy tardando demasiado Así que se me ocurrió una idea Pues vamos a ir a los pases Ya que evidentemente Todos los juegos de Roblox Tienen pases Y voy a comprar el doble de poder Ya que es algo de lo que nadie se daría cuenta Si me gasto en Roblox Y mirar Paso de 2.000 Cada segundo 2.700 a Exactamente 5.470 ¡Que es una locura! Gano un montón de fuerza ¡Súper fácil! Mirar Chissi ahí está peleando Contra la princesa ¡Ja, ja, ja! Me voy a llevar yo a Ángela Y me gustaría saber cuánto cuesta Lo siguiente Mirar Es un batido de proteínas ¡Cuesta 1.250.000! Es una maldita locura Todavía no me alcanza Por lo que no se lo voy a comprar esto Voy a comprar también el doble de energía Y así mirar Conseguir energía mucho más rápido Para ponerme mamado más rápido Exactamente así ¡Wow, wow! Y después de llevar mucho tiempo entrenando ¡Mirar! ¡Y he conseguido 487.000! ¡Ja, ja, ja! Evidentemente todo esto sin hacer trampas ¿Verdad? ¡Que ahí está Chissi! ¡Sí, sí! Eh, ¿qué? Espera un momento Tiene 488.000 Tiene un poco más que yo ¿Qué es cierto, Agüita? Eh... ¡Que voy a llevarme yo primero, Ángela! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esto, mira esto! ¡Boom! ¡Lo voy a conseguir yo antes que tú, Agüita! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Voy a ganarle yo! No, 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 no ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Es muy difícil! ¡No, pierdo! ¡He perdido! ¡Ah, yo también he perdido! ¡No tenemos que comer más! ¡Venga, venga, 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 venga El novio de Ángel Yo voy a entrenar mucho más que tú, Agüita Para ser mucho más fuerte No, 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 es imposible Estoy entrenando, estoy entrenando Y además consigo el doble de fuerza Porque es imposible que sí, sí me gane Agüita, ¿quieres dejar de hablar muteado? Ah, sí, no Estaba, estaba diciendo que Voy a ser mucho mejor que tú Mira, ya tengo 540 mil ¿Qué? ¿Cómo has conseguido tanto en un momento, Agüita? Ja, ja, ja Porque soy el más mamado Y ahora voy a venir por aquí Y voy a derrotar a Ángela Bueno, a su novio, mejor dicho No, Agüita, la voy a conseguir yo primero ¿Y por qué te quieres madrear a Ángela? No, no, quiero madrear a su novio Venga, venga, eso es, eso es Derroto, derroto, derroto al novio ¡Y me la llevo yo! ¡He ganado! Ahora Ángela no podrá ser mía Ja, ja, ja Exacto, porque ahora es mía Y no solo eso Mi misión va a ser conseguir los corazones necesarios Para poder pasar al segundo mundo Donde está D Y derrotarle de una vez por todas Eh, pero espera un momento ¿Evento de Halloween? ¿Qué es esto de aquí? ¿A dónde está yendo? ¿Es otra dimensión? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no se lo conocía, Dave! Porque para esto es la moneda Que pone arriba a la izquierda de calabazas Y tenemos aquí La tienda del demonio ¿Cuál? ¿Mascota de por 1.500? ¿Mascota de 200? ¿De por 250? ¿Poder por 3? ¡Esto está muy sentado! Se me ocurre una idea Voy a comprar uno de estos Y también quiero comprar la de mascota de por 1.500 Pero, eh, necesito mucho más dinero Solamente tengo 4.500 ¿Puedo conseguir más? A mirar, para poder conseguir Estos 600.000 que me cuesta De calabazas Podría gastarme ¿Cuáres veces estos 400 robots? Para poder conseguir los 600 Y al mirar, compro uno más ¡Y lo conseguí! Tengo 600.000 calabazas Ahora puedo comprar Esta mascota de aquí Una mascota de por 1.500 ¡Qué locura! Ahora me voy a mascotas Y me equipo las mejores Y realmente tengo el bebé asesino ¡Mirad eso! ¡Qué locura! ¡Y tira fuego! ¡Esto Deep no se lo sabía! Ahora sí voy a conseguir acabar con él Y ahora mirar Cada vez que gane algo de fuerza Mirar lo que va a ocurrir ¡Ganó! ¡Ganó un millón por... ¡Ganó un millón por segundo! ¡Qué locura! Espera un momento ¿Qué es esa mascota, Wita? Esta de aquí El asesino en llamas ¡Qué! ¡Es increíble! ¡Yo quiero también a ese cangrejo! ¡Es un cangrejo! ¡Es un asesino en llamas! ¡Y lo puedes conseguir! Abriendo estos huevos de aquí No puedo decirle Sí, sí, que literalmente Lo he comprado con Robux O le dirá a Deep Que estoy haciendo trampas Sí, es con estos huevos de aquí Que cuestan mucho dinero No, pues voy a comprar muchos huevos Hasta que me salga, hermano ¡Qué locura! Lo mejor de todo Es que estoy ganando Un montón de fuerza Mirar esto ¡Pam! ¡Ya tengo más de 4 millones! Y ahora puedo derrotar Al novio de Ángela Muy fácilmente Y conseguir muchos corazones Esto Deep no se lo esperaba Con lo que seguí derrotando Al novio de Ángela Hasta que finalmente ¡Ya he conseguido 15.000 corazones! Y mirar, ahí sigue Chisín Entrenando Y antes de nada Me gustaría ver algo En la tienda de energía ¿Podés bloquear algo mejor? Mirar esto de aquí El batido de proteínas Lo voy a conseguir Y el batido de proteínas Mirar, me da 316 de energía Ahora ya puedo pasar al siguiente mundo ¡Hola Deep! ¿Qué? Agüita Ya llegaste ¡Sí Deep! Y te voy a ganar Voy a conquistar A la chica más bonita De este mundo ¡Ja, ja! Ya te gustaría Agüita La chica más linda Cuenta 37 millones de fuerza ¡Ja! Es mucha fuerza Pero creo que lo puedo conseguir Tienes tus mejores sueños Agüita Solo tenés 2 millones ¿Eh? Espera un segundo ¿2 millones? ¿Tanto conseguiste? ¡Sí Deep! Porque estoy mamadísimo ¿Y tú cuántos millones tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? 13 millones ¡Ja, ja! Sí, Agüita Porque yo soy mucho mejor que vos Obviamente Pero me sorprende Que vos tengas tantos millones La verdad Para venir del primer mundo Sí, porque mira las mascotas Que he conseguido ¡Son increíbles! ¿Qué? ¿Qué son esas mascotas? Esas mascotas no son de aquel mundo Sí, son de ese mundo La mascota que tenés ahí atrás Es de rareza Eh, secreta Exacto, Deep Porque para poder conseguir esta mascota Necesitas completar misiones Misiones secretas Ay, no sé Agüita, eh Yo completé todas las misiones Y conseguí todas las mascotas De aquel mundo Y no me dijeron nada, eh Me parece que me estás mintiendo Acá hay gato encerrado Me parece No habrás usado Robux, ¿verdad? No, no Yo, yo, yo Nunca usaría Robux Hay un secreto más Que te ha saltado del mundo anterior Pero mira ahora lo que hago yo Vengo aquí a entrenar Y mira cuánta fuerza consigo Me pongo en dificultad de extremo Y gano ¡Pum! ¡Dos millones cada segundo! ¿Qué? 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 No, no, no No, no Esto no puede ser posible Le estoy soñando, ¿verdad? No, ya tengo 14 millones No, pero, pero Me pasaste No, no, no Es imposible, es imposible No hay nada en el mundo Que te dé esa cantidad de fuerza Bueno, pues ves al otro mundo Justamente a buscarlo No, 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 no Esto no puede ser posible Esto no puede ser posible No puede ser Tengo que encontrar el secreto Agüita Me va a ganar Tiene que haber algo acá Tiene que haber algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le va a dar tiempo A encontrar mi secreto Antes de eso Voy a conseguir conquistar La chica más bonita De este mundo Ay, ¿dónde puede estar El secreto Agüita? Tiene que estar por algún lado No creo que sean las energías Ni tampoco la mascota Tiene que ser otra cosa Hay algo que me está ocultando Agüita Y necesito saber qué Porque si no me va a ganar Oh no, no puede ser Se me pasó el efecto De por tres de fuerza No, no, no es posible Ahora gano 768 mil Que es mucho menos De lo que ganaba antes Pero mira, ya he conseguido 43 millones de fuerza Puedo derrotar de sobra a Sil Ahí está Mirar a su novio Gano 3 mil corazones Y también seguro puedo derrotar A un Dine Que me dan 15 mil corazones Mirar, qué locura, qué locura Lo derrotó, lo derrotó, lo derrotó Ahí está su novio Adiós Ganó 15 mil corazones Y luego para derrotar a Aurora Necesito 366 millones No lo voy a poder conseguir Sin el por tres de fuerza Pero para poder conseguir eso Necesito regresar al anterior mundo El problema es que ahí está Deep Así que vamos a regresar Ay, ¿dónde corno? Está el secreto de Agüita Mirar, está súper nervioso Vale, voy a entrar aquí Eso es Y creo que no se ha dado cuenta Vamos al Demon Market Y compramos el por tres de fuerza Durante 10 minutos Eso es Y ya podemos regresar ¿Eh? Agüita, ¿qué estás haciendo acá? Eh, pues será para el secreto que te he dicho antes ¡Hasta luego! Eh, pero decime qué secreto Agüita No se atrapa eso No te lo piensas decir No te lo piensas decir No es trampas Venga, hasta la próxima Y ahora voy a entrenar durísimo Y si ya vuelvo a ganar 2 con 3 millones de fuerza Es una maldita locura Ey, con esto no puedo perder contra D Ay, no puede ser Tengo que encontrar el secreto de Agüita Allá mismo Tengo que darme prisa Antes de que me atrape D Está muy cerca de la verdad Miren esto Ya conseguí 370 millones Yo puedo conquistar fácilmente a Aurora Ya nos enfrentamos al novio de Aurora Eso es Uh, uh, uh Me va ganando Me va ganando Me va ganando Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos No, no, no Voy a perder, voy a perder Y eso que tengo 370 millones Venga, venga, vamos Vamos, vamos, vamos Eso es Dios, 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 Dios Dios, es demasiado fuerte Oh, uh, 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 y lo mandó Super lejos Y con esto hemos conseguido el corazón de Aurora Ay, no puede ser Que no encuentre el secreto de Agüita A ver, cuando él vino por acá Se quedó por este lado Porque yo no lo vi de aquel lado O sea, que tiene que estar por acá A ver, es esta cosa Halloween, ¿eh? Es posible, ¿eh? Si él vino por acá A ver, me voy a meter, me voy a meter Lo siguiente que vamos a tener que hacer Rápido, antes de que nos descubra D Es conquistar a Arwen Que tiene 2.7 billones Que es un montón De fuerza Y finalmente a Galadriel Que tiene 37 billones ¿Qué? ¿Qué es este lugar? No, no sabía que existía este lugar ¿Qué es esto? Demon Marker ¿Calabaza? ¿Eh? ¿Qué son estas mascotas? 4.5 millones de calabazas 6.000 calabazas No, espera un segundo No es esta la mascota que tenía Agüita El asesino ¿Y cómo consiguió 600.000 calabazas? Eso es imposible Con lo que vamos a continuar entrenando Vamos rápido, rápido, rápido Aunque ya se me ha acabado el portero de fuerza Así que tengo que regresar Vamos a regresar Corre, corre, antes de que lo descubra D ¿Y cómo se consiguen las calabazas? A ver Espera un momento No No, se consiguen con Robux las calabazas No puede ser Agüita hizo trampa Yo sabía Él utilizó Robux Y eso es ilegal Ay, vení para acá Agüita Y nos vamos hacia la zona de calabazas Espera un momento Agüita Alto acá Tenemos que hablar contigo Agüita Hemos descubierto que la mascota que tenés La pagaste con Robux ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Qué estás diciendo Dib? Es imposible Lo he conseguido legalmente ¡Que te calles Agüita! Ya descubrí el secreto Lo compraste en el evento de Halloween Y las calabazas cuestan Robux No, no tienes razón Me voy, me voy Voy a conquistar antes que nada ¡Ganadriel, corre! ¡Vení para acá Agüita! Vamos a banear Agüita No podrás escapar No, no, corre Entra al mundo ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¡No funciona! ¡Ay, Agüita, hasta acá llegaste! ¡Este es tu fin! ¡Te vas mareado del server! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me han echado de mi propio server? ¡Pero si literalmente era mío! Le doy a jugar Y estoy clicando ¡Pero no pasa nada! ¡Ah, me las van a pagar!